Música Buenas artistas Vamos a ver si nos tomamos un café Que estamos aquí en Portugal Vamos a tomar un café en el Tatá Que ya estuvimos aquí otra vez Vamos a cargar a Marina Grande Y luego ya Dios dirá Vamos a echar un café Y luego seguimos Os voy a contar algo más pasante Con una bicha Menuda mañana llevo Son cosas del directo Ahora os voy a enterar Bueno, estamos en la Nacional 8 He salido En Lourinha Y vamos dirección Bombarral Venga, vamos a tomar un cafelillo Que aquí estamos los cafés Venga Bueno, caballería andante Ya salimos de aquí De la aldeilla esta De tomar un café y un dulce Y vamos Para Marina Grande Allí vamos a cargar Para Castilla-La Mancha Para La Mancha Y voy por la Nacional 8 Como os he dicho antes He salido aquí para tomar café El café de la autopista Pues es más caro Ha costado 1,20 Un café pingado Que es un cortado Ahí en España Que es café pingado Pingado Y el pastel de Fruta cristalizada De fruta cansada Estaba bueno 1,20 No se me ha hecho caro Y ahora vamos por aquí Y Os voy a contar Lo que me ha pasado esta mañana A ver Yo soy una persona Soy un poco escrupuloso A la hora de los baños públicos Porque hay gente Que pasa a los baños públicos Y parece que eso es Como si hubiera que dejarlo Como un vertedero Lo cual a mi no me parece bien ¿Qué ha pasado? Pues que yo Me he buscado Campo abierto Para hacerle un regalo A la madre naturaleza Para que sus plantas Y floraciones próximas Sean Fetén Pero me He encontrado Un túnel Para pasar por debajo La autopista Ahí lo veis En la imagen Y he visto Que han salido Golondrina Y digo A ver Ahí hay midos Y había midos De Golondrina Y en uno He grabado Huevos Había huevos Bueno pues Estaba ahí Vacineando Y ya Digo Bueno va Ha llegado la hora De De saltar amarras Bueno pues Bueno pasillo Ese os cuento Es un pasillo estrecho Por ahí Corría agua Y el pasillo Ese pasillo Tenía una acera De De medio metro Venía medio metro Lo más agachado ahí Cuando me da por mirar Es que Es que Se me pone hasta Los pelos de punta Me da por mirar Y tengo al lado Una bicha Saludando No lo digo No lo digo de broma Os podéis reír Si queréis Podéis hacer lo que queréis Pero cuando he visto La bicha Y a mi vera He arrugado Tractos He recogido Todo Y no me ha dado Tiempo A na Y echar a correr Porque es que yo Mira la rata Si tengo que comerme Una sala A la parrilla Me la como Pero las culebras Yo no puedo Con las culebras Nunca me han hecho nada Pero yo no puedo con ellas Yo Me da Me da un síncope Y encima En un sitio cerrado Que es que Es que la tenía una cuarta de mi Que claro Como entrar de fuera Con tanta luz Y dentro está oscuro Tú no ves bien Ya cuando empiezan Los ojos acostumbrados a la oscuridad Y empezar a ver a la bicha No sé si os lo podéis imaginar Pero He tenido que salir corriendo Pero encima El problema Es que he echado a correr En verde Para el lado Por donde he venido Para el lado contrario O sea que Para ir luego A recoger el camión Del parking Tenía que pasar Por encima de ella Porque la bicha No se ha movido La bicha Para que no lo sepa Era un culebrón ¿Sabes? Una culebra Habrá gente que Se acoge Le pega un latigazo Y no hace nada Pues yo No soy capaz Me he pasado mal Y ya salió Al otro lado del túnel Y casualmente A los cinco minutos Que yo estaba pensando Cómo volver al camión Pasando por la bicha Con el pánico Que les tengo Y venga Dale vuelta Y en esos momentos Porque claro Yo he pensado Y al final Me toca saltar Por encima La autopista Y solo falta Que encima Me pillen el pescuezo Aquí por licenciado Bueno Bueno pues viene Viene uno de los Del área de servicio Que cruzaba De un área de servicio Otro uno De los trabajadores Y le digo Ten cuidado Que ahí Hay una serpiente Y dice Una cobra Y se ha reído Se ve que el colega Había pasado ya esta mañana Y la había visto O ha visto varias veces Ahí El hombre me ha hecho así Que le siga Y yo iba Pues Pues más miedo Conce viejas Ya coge el colega La pisa un poquito Pero para no hacerle daño Para que yo pasara He cruzado ahí Como he podido Y al hombre La ha soltado Y se ha ido Para Para lo contrario Donde estaba yo Porque le digo Para, para No la suelte A ver si ahora Se me va a venir Para mí Encima que iba yo Con los chelines estos Los calcetines esos Que casi no se ven Con pantalones cortos Pero te pasa a ti Que me tiro un bocán Y se me enrosque Yo que sé Es que Despensado Se me pone mal cuerpo Y eso es una de las cosas Que me ha pasado Pues por no pasar A los baños Públicos Porque los baños públicos O de bares O de donde sea Muchas veces Hay bacterias O hay virus Que no se ven Y son peores Que la bicha Son peores Y ya desde aquí aprovecho Que me pasó también Un caso parecido Otro día que fui A darle un premio A la madre naturaleza Por su buen hacer Y Su buen saber Eso fue en Val Georgina En Barcelona Si desde aquí Me está escuchando La familia de ese hombre No lo sé Si está vivo O dobló el ato De aquí Si el hombre Dobló el ato En aquella ocasión Les doy el pésame De aquí A ver Os cuento La historia Yo descargué En el polígono De Val Georgina Y eran las 2 de la tarde Y había varias veredas Allí Que se metían Entre Entre los árboles Había helechos Zarzas Y digo Vale Todo un sitio Propicio Para Para hacer cosas aquí ¿No? Bueno pues Yo no me pude desviar Mucho de las veredas De una vereda Me metí ahí un metro Un metro y medio De la vereda Para los helechos Porque claro Entre los helechos Y las zarzas Te ponías arcicato Te empiezas Y bueno Las 2 2 y cuarto Eran ya ¿Quién va ¿Quién va a pasar por aquí Ahora De paseo haciendo footy? En estas horas Estará la gente comiendo Bueno pues Estoy allí Amagado Como si estuviera esperando Perdices De que viene Un fosforito Corriendo Por ahí De unos Días 50 Están 50 y tantos El hombre Cálculo yo A lo mejor tenía 20 Y es que se había puesto El pelocano No lo sé La cuestión es Que yo estando allí Amagado No sé por qué La reacción que tuve yo Yo me quedo amagado Y el hombre no me ve Pero la reacción Que tuve yo Fue levantarme así Y decir ¡Eh! No sé por qué No me preguntéis por qué Porque fue la reacción Que tuve Claro El hombre iba corriendo A topalote Hizo un giro De 180 grados Para ver Quien la había boceado Y claro Se encuentra Un desconocido Con los pantalones A media asta Boceándole Pues el hombre Yo solo me acuerdo Y lo único que vi Que metí un traspié Es que cayó de cabeza Se quedó tendido en el suelo Y yo con los pantalones A media asta Empecé a correr Entre los helechos Y cuando llegué al camión Parecía que venía De grabar la película De Rambo 7 Es piazado por todos lados Y claro Me queda ahí la duda Me queda ahí la duda De si ese señor Vivió O se escamochó O se escamochó Del todo Aquel día allí A ver Indurain No lo sé De verdad Pido perdón A la familia Si están buscando A este hombre De Valdeollina Esto pasó Hace 8 años Si lo están buscando Que sepan Bueno Buscado Que no fue muerte natural Un tropiezo Que no lo sé Ya esto lo digo cachotero Lo mismo está vivo ¿No? Tampoco tiene por qué Doblar el rejo Eso fue lo que pasó Yo no sé por qué Reaccionó así Y ahí va Y el tío Pues claro Se giró Se cagó a chorro Y volcó de cabeza No sé Es que Es que son mutuos Ya he comprado Piripiri Pero del que pica A la mitad No gustan De la calavera radiactiva El ucraniano Como digo yo Eso pica Eso pica Ya te digo yo Que para hacer Una soldadura en frío Le echas pique de ese Y te perrite Hasta el hierro Eso es terrible Hombre Eso es terrible A ver que está Se nos da la carga Y luego ya veremos A ver Donde paramos A cenar Que eso nunca se sabe Bueno Pues ya cogemos aquí La 8 Y nos vamos A ver Aquí os cuento Aquí estamos A 26 grados Con un poquito De humedad Pero vamos Se puede estar Se puede estar No No es un calor Terrible Pero vamos He tenido que poner Aquí El aire acondicionado Madre mía Y todas Las palabras Han pasado Muchas cosas Muchas cosas Y creo que a vosotros Los que estéis Al otro lado del plasma También Los que lleváis un camión Y los que no También También Son cosas Cuando la madre naturaleza Te llamas No puedes oponerte A ella Porque son cosas Del directo Básicamente Fran De Tobarra Se me va la pizza El hombre Madrugó Para ir a verme Allí Al restaurante Juanito A las 6 de la mañana Lo tenía Y delante El camión Esperando Que abriera yo Los ojos Y ahí estaba Un tío De palabras Así que Muchos saludos A ti Fran Y a la familia Ya iré un día Por ahí Por Tobarra Ya iré por ahí Y me llevaré Un tambor Allí A pegar Tamborazos Para semanas Hasta el año Que viene Mi hijo Te un tambor De vez Cuando lo toca A mi casa Y te pone La cabeza Madre mía Otro día Sin ir más lejos Tocando el tambor Y digo Daniel Deja el tambor Madre mía Eso Básate algo Buen artista Vamos a seguir Dándole caña A esto Que nos queda menos Un poco más De media hora Estamos En Mariña Grande Bueno pues Acabamos de parar En el polígono De Porta Alegre Y vamos a ver Si cenamos En una guagua De esta que es aquí Llevo actos Para cenar Pero me gusta Contender un poco Con la gente Y no quedarnos Aquí metidos En la cafetera Aquí Mirad Porque Aquí dentro Acabas loco Aquí se cuecen Los peores venenos Mentales Que te puedes echar En cara Hay gente Que se le vuelca La olla De estar aquí Metido Todo el día Tengo Claustrofobia Camionar No puedo estar Aquí dentro Sentado Todo el día Bueno Vamos a cenar A ver A ver Que tiene el colega Cervecita fresca Venga Ahí nos vemos Ya vamos al lío Ya vas a comer Que te has pedido Un cachorro Bueno y viendo el fútbol Si tú no eres A ninguno De esos equipos Si tú No ves Cachorro ¿Qué te vas a pedir? Ya sé yo Bueno Bueno Piripiri Ya empezamos Con el pique Veremos A ver el alicata Cómo se te pone Venga No te eches mucho No lo miren más Si eso no suave Y lo sabes Pero ¿Qué te has pedido? Arre Arre Ay, 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 crujea Ay, qué rico Comida de gorrino Metido en pan Eso es un placer de la vida Ya estamos aquí para acostarnos Ya hemos cenado Me he pasado un poquejo de piripiri Echa mucho piripiri Era un bocadillo Una entremeada Era un sándwich entremeada Estaba buena Estaba crujiente Le han echado un poquito de ajo Con un tercio Tres euros No está mal Y ahora me voy a acostar Esperar Tengo que preparar primero Porque no sé si En más de uno No tendréis alterado el sueño A mí se me para la respiración De vez en cuando Hay que echar un poco de gasolina Para que arranque Y bueno Tengo aquí A la antoñeta Aquí la tengo Es casi igual Que la culebra Que he visto esta mañana ¿Sabes? Casi lo mismo Y la mascarilla Igual que dar Dar beider ese Esto me lo tengo que poner Para dormir La máquina esta Para dormir Para la asnea del sueño El que no lo sepa Muchos camioneros Por desgracia Pues tenemos esta máquina Aquí en mi empresa El que no duerme con esto Duerme Pues con otras historias Pero aquí todos tenemos algo Porque este trabajo El ir aquí sentado Y estar atocinado Y todo eso Hace mucho Así es que Voy a enganchar el aparatejo El turbo nocturno Y que me voy a acostar Así es que Artistas Ha sido un placer Quiero mandar saludos A ese matrimonio De Gerona Que me sigue Antonio Durán De Murcia Que el otro día Pasé por tu tierra Ya no te dije nada Por ahí pasamos Y en fin ¿Qué más puedo pedir? Daos las gracias Por seguir al otro lado Del plasma Así es que Venga artistas Besos a los perros Y patatas a los niños Adiós Son dichos de mi pueblo ¿Qué más puedo pedirle a la carne? ¿Qué más podemos pedirle a la carne? Si te pierdas